bienvenidos a un vídeo más con polo ambrosio aquí estamos entre el boquerón y esta ruta que va a lo que es a chiquimulía y está algo pero ya sea la carretera hacia el salvador o la ruta para la ciudad capital y aquí andamos pues turisteando y me pareció bonito este lugar los altares que están entre el boquerón y chiquimulía acá es un restaurante y a la vez pues hay piscinas para echarse un chapuzón ya que también cuenta con cerveza esta es la entrada mira viene la labura como dicen esa va a lo que es rumbo a chiquimulía o si no sabe lo que es para romper escuintla o san pedro de alvarado y aquí pues ponemos a mostrarles que este lugar por si algún día quieren venir acá a disfrutarlo pues lo pueden hacer acá está a un costado de las piscinas le vamos a decir con los precios niños y adultos 20 quetzales el parqueo 20 quetzales y uso de mascarillas y ahí está una champita y aquí nosotros pues vamos a mostrar el primer restaurante ya pues después mostramos las piscinas aquí está el parqueo nosotros como sólo consumir vendimos no lo vamos a bañar porque no le gusta el agua entonces sólo sólo vamos a pagar la comida que consumamos están los precios ya que del bosquerón como unos 5 minutos son aproximados unos 5 o 10 minutos en carro ya que la calle pues está en buen estado y aquí está lo que es las sillas las mesas los baños caballeros allá y también mire pues la figurita de la de la señora y el cántaro de la indígena no quiero ofender a nadie porque hay quienes se ofenden pero es la imagen que representa guatemala porque son las personas que nos representan a nosotros también y un reloj así que nosotros nos vamos a a pedir algo nos vamos a sentar y que mire aquí cuenta con una vista bien bonita para allá esta es la cocina y cuenta con una vista bonita hacia la piscina y el tiempo tiene estos sofás ahí están todos el menú que ustedes pueden pedir ya que nosotros estamos dando información pues ahí vamos a contar todo lo que hay en este lugar ahí están todos los precios 65 y los camarones fritos son los 65 la carne con camarones y arroz 35 la mojarra 75 y así pues varían los precios de las comidas así que nosotros vamos a pedir algo pues aquí cuando almuerzan aquí van a disfrutar de las de estas plantitas y pues viene la persona a comer o a bañarse o sea y pues amablemente el muchachos pues los parquea de ahí el parqueo bueno pues aquí ya lo trajeron la comidita camarones al ajillo yo creo que se llaman eso esto arrocito pepino tomate cebollita limoncito y miren lo mejor que los camarones y unas ricas tortillas hechas a mano como comer uno es rico aquí así que como les digo pues una cordial invitación cuando quieran venir acá pueden venir los altares que están acá entre medio del boquerón y la ruta que va para Chiquimulía ahí pues como iba la ruta y puro bien bien se mira a la izquierda se mira lo que es la piscina y el restaurante así que vamos a disfrutar esto y seguimos con las tomas bueno amigos pues después de la comida que nos echamos ahí pues vamos a mostrarles lo que es a este lado de las piscinas donde hay toldos, sillas, mesas para poder disfrutar una cervecita, una soda allá está otro toldo, otro poco de sillas y ahí pues están unas llantas fabricadas en artesanía ya que no se pierde las llantas tienen un hongo la llanta y ahí las jarras y la otra llanta atrás ahí ahí tienen un garzón, una garza y aquí para este lado está lo que es las piscinas allá está lo que es el vestuario y todo eso aquí están los basureros y estos son los caminos para caminar para no enterarse uno allá adentro a la grama o al zacate hay que ir a la piscina acá ya que son 20 los niños y 20 los adultos nos van comentando que por aquí está un mirador hacia el río vamos a ver si, vamos a ver ahí está otra galera vamos a ver unas mesas y unas sillas y ahí está lo que es otra piscina esa tiene su escalerita ahí y su delfín tienen sus adornos acá a la orilla, las palmitas y está lo que es la malanga por aquí nos dijeron que estaba el mirador ahorita vamos a ir solo vamos a estar acá la escalera de esta piscina ya que nos dieron permiso pues de grabar vamos a grabar y mostrárselo a ustedes este bonito paisaje la verdad aquí es un poquito caliente yo siento caliente acá me han costado lo que es un campo y la milpa que es una belleza todo esto pues vamos a recorrer ahorita pues les muestro el lugar bueno ya desde después de recorrer todo esto acá se van a encontrar con esta champita nuestra reja ahí está una silla como estilo de onda esta pica piedra aquí es cuestión de apartar uno al día y venir para disfrutar como les digo por la naturaleza entre una comida y venir bonito diseño esta otra galera esta es una caminota bonita que se hace unos 5 o 10 minutos para poder llegar al mirador y aquí pues se van a encontrar con esta arte que están haciendo la verdad no sé que será pero es un dibujo que están haciendo ahí es como una forma yo le hago forma como de león si le hago forma como de león no sé si eso sería y aquí están otros caminitos para caminar ahí y aquí este terreno dice que es bastante grande para poder disfrutar la caminata ahí está el río es el camino que vendimos nosotros y ahí vamos a a poder subir a este mirador vamos a ver cómo se mira ahí acompáñame qué bonito se mira guau se mira espectacular apagada que se miedos de la altura porque se hizo subir esto es lo bonito de estos lugares que lo dejan grabar que lo dejan mostrarles a uno las cosas eso es purosamente que lo están haciendo después que me estuvimos arriba nos bajamos y vamos a ir a ver algo que nos cuentan que hay ahorita por el gusto lo muestro acá pues les vamos a mostrar una arte yo creo que si se mira es un gorila o un mono que dibujaron para puro spray de la piedra y está toda la marca que si lo pueden poder ver bien aquí lo que es el pecho y lo que es el rostro a este lado aquí las personas pues tienen su arte y la quieren ser creativo ya pues lo hicieron en este mirador bueno pues después de la caminada aquí pues finalizamos el video gracias también por estarlo viendo y ojalá que lo hagan visto hasta el final verdad y hagan visto pues todo lo que hemos grabado o hecho en el video así que muchas gracias se despide su amigo por la ambrosia hasta la próxima hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.